El diario El Comercio En la ciudad de Quito, el clásico del astillero, se jugará con estadio llena Lenta entrega de los 44 cuerpos, los parientes de los fallecidos de la cárcel de Santo Domingo Aguardan afuera del centro forense Estas son las principales informaciones o titulares, los títulos del día Que tiene el diario El Comercio en su edición impresa que ya está en circulación Así es, arrancamos inmediato con las noticias Doscientos reos que se fugaron de la cárcel de Santo Domingo han sido recapturados El gobierno pues también ofrece recompensa para dar con quienes falten en esto Pues en medio de la tragedia que viven familiares y amigos Por la masacre que se tuvo, que dejó 44 personas fallecidas En los exteriores de la morgue de Santo Domingo hay desesperación Quienes reciben la peor de las noticias A esta mujer en estado de gestación le confirmaron el fallecimiento de su esposo, padre de sus tres hijos Estoy cansada, Dios mío, estamos cansados de tanto sufrimiento Miren cuántos niños se quedan sin su padre Y ahorita nos enteramos que le han hecho, le han volado la cabeza Cuestionan la falta de información Están esperando que les entreguen las listas definitivas Y todos dicen que lo cogieron dormido a él, él no pudo hacer nada Que nos tienen ya dos días aquí, miren, no nos dan ninguna respuesta Y mi mamá está en espera Oiga, y en las fotos, ¿qué es lo que se percibe? Si la pueden identificar en las fotos Por su ropa, por sus zapatos, por su tatuaje La cifra oficial habla de 44 víctimas mortales quienes estaban en la cárcel para rehabilitarse Aunque eso es lo que menos se hace Ahorita ya, ya se dio que ya está fallecido mi hermano El gobierno ofrece una recompensa de hasta 5 mil dólares A las personas que entreguen información real de los privados de la libertad Que se fugaron del CRS Santo Domingo Existió un total de 220 ciudadanos que fugaron el día de ayer Y al momento están 200 recapturados De los muertos, 39 son ecuatorianos, 2 venezolanos y 3 faltan por identificar En las vías se están haciendo controles exhaustivos En una de ellas que conduce a la cárcel Se identificó explosivos en gel Se manejó la información de que querían volar un puente Y estamos a pocos metros del puente que conecta la vía hacia el CRS Y precisamente de pronto eso es lo que se intentó hacer Quienes viven cerca del centro de privación de libertad Prefieren cerrar sus negocios, pues temen por su seguridad Y se miró bastantes ruegos que se huyeron Entonces siempre hay que tener un poquito de temor Porque de pronto usted no sabe, Dios no quiere una mala perdida Desde la Secretaría de Derechos Humanos Se brinda apoyo psicológico a familiares y deudos Informo, Marilyn Jaramillo Y varias personas privadas de libertad Intentaron fugarse de la cárcel regional de Guayaquil La evasión fue impedida por personal de las Fuerzas Armadas Se trata de cinco reos que intentaron escapar de la prisión Mezclándose entre las personas que visitaban a otros internos Mientras esto ocurría Elementos de las Fuerzas Armadas que custodiaban el sector Se percataron de la irregularidad Y alertaron de inmediato a la policía y personal del SNAI Intentaban mezclarse con los ciudadanos que salían Los familiares que salían de los pabellones Personal de Fuerzas Armadas se encuentra en todo el perímetro del centro de rehabilitación social Inclusive se encuentra en lanchas patrullando lo que es el río Cuando las puertas de salida fueron abiertas Los reos corrieron hacia la principal Pero los militares los persiguieron y lograron someterlos No tenían ningún tipo de armamento ni resistencia Ellos al ver la presencia militar y policial Inmediatamente levantaron los brazos Los reclusos fueron entregados por los militares A la Policía Nacional y Personal de la Cárcel Para realizar el procedimiento correspondiente Por el delito de evasión Informó Jorge Salazar Bueno, los días en la penitenciaría siguen Ayer martes se registró un intento de fuga Justamente en la penitenciaría del litoral Cinco reos habrían tratado de camuflarse Como les hemos contado Para salir con las visitas Y escapar evidentemente de este centro de reclusión Vemos a esta hora que es el panorama Y que nos puede contar Carlos Julio Gurumendi Que se encuentra justamente en los exteriores De este centro de rehabilitación Carlos Julio, buenos días y adelante Hola compañeros amables televidentes Muy buenos días Un fuerte abrazo desde el puerto principal Efectivamente nos encontramos En los exteriores de la penitenciaría del litoral Donde la tarde ayer martes 10 de mayo del 2022 Cinco personas privadas de libertad Intentaron fugarse de este centro carcelario Eso lo dio a conocer A través de su cuenta de Twitter Los miembros de las fuerzas armadas Los reos se mezclaron con las visitas Con las personas que ya estaban saliendo Intentaban salir también Luego de haber hecho la visita a sus familiares Al percatarse Los miembros de las fuerzas armadas Los detuvieron Los chequearon Y se dieron cuenta De que eran personas privadas de libertad Que intentaban huir Fueron puestos a órdenes De los guías penitenciarios Para en lo posterior Ser llevados a sus respectivas celdas Donde permanecen estas personas privadas de libertad El comunicado lo dio a conocer A través de su cuenta de Twitter Lo repetimos Las fuerzas armadas Pero hasta esta hora Ninguna autoridad Ni fuerzas armadas Ni SGAIN Ni la policía nacional Se ha pronunciado sobre este tema Que se presentó en el puerto principal Cinco regos Intentaron fugarse De las cárceles de Guayaquil A esta hora de la mañana Amables televidentes Compañeros Podemos apreciar Absoluta tranquilidad En los exteriores Continúa el resguardo En el filtro 1 De las fuerzas armadas Y de la policía nacional Pero algo adicional A esta fuga Vale recordar Que lo suscitado En Santo Domingo De Los Áchilas En la cárcel De Bellavista La policía informó Que ya se han logrado Recuperar A 200 presos Que se fugaron De ese centro carcelario Y la entidad Ofreció además Reincompensa De 500 a 3 mil dólares Para aquellos ciudadanos Que entreguen información valiosa Para aportar así En la captura De los fugados Esta es la información Que se genera De Santo Domingo Los Áchilas En tanto aquí En el puerto principal Hay tranquilidad Por el momento En los exteriores Debido a ese intento De fuga Que se presentó La tarde de ayer En la penitenciaría De Litoral Repetimos Cinco personas privadas De libertad Intentaron fugarse Mezclándose Con familiares De los reos Que ya intentaban Salir del centro carcelario Luego de cumplir Con su visita Respectiva Quienes se percataron De eso Fueron los miembros De las fuerzas armadas Quienes dieron a conocer También en su cuenta De twitter Hasta aquí Nuestro informe Desde la vía Daule En el noroeste De Guayaquil Ingreso a la perla Del pacífico Donde funciona La penitenciaría De Litoral Adelante estudios Buenos días Gracias a Carlos Julio Burumendi Menos mal Que las fuerzas armadas Se dieron cuenta De esto Valiosa la participación Y el alcalde de Cuenca Pedro Palacios Convocó a una asamblea ciudadana Tras conocerse Un posible traslado De privados de libertad Desde Santo Domingo Hasta la cárcel De Turi El funcionario Rechazó la posibilidad Y afirmando también Que este centro carcelario No tiene capacidad Para albergar Arreos de alta peligrosidad El centro de rehabilitación Social de Turi Fue concebido Como un centro De rehabilitación Social Regional Y por supuesto Las autoridades Deben respetar Esa premisa Insisto una vez más En el hipotético caso Que se pueda Traer más personas Privadas de la libertad Sería en un momento dado Provocar hacinamiento Posiblemente Como ya lo hemos vivido Violencia Y por supuesto También lo hemos vivido Intranquilidad Y con todo el respeto Del mundo Y siempre la consideración Que me caracteriza Y perdón por hablar En primera persona No lo voy A permitir Vamos a Cuenca Ya se dio una falsa alarma De amotinamiento En el centro De privación De libertad Del orden Del orden En el pabillón De mediana seguridad Acto seguido Y de forma inmediata Ingresaron Todas las fuerzas Del orden Que tienen competencia Sobre la seguridad En el CPL Luego de este recorrido Y del ingreso Con todas las fuerzas Del orden Se evidenció Que no existe Ningún tipo De alteración Del orden Incidente O novedad Luego de reiterar Que todo está normal En el CRS Aseguró Que nunca hubo Una decisión De trasladar 300 PPL De la cárcel De Santo Domingo No existe Ninguna disposición Del SNAI De realizar Un traslado En este momento Desde Santo Domingo Igualmente Se desmintió Que no existe Advertencias De los reos De esta cárcel Si hay llegada De PPL De Santo Domingo Mantiene el control Se mantiene el orden No se ha perdido El control No se ha perdido El orden De lo que tiene que ver El centro De liberación De libertad Desde la ciudad De Cuenca Informó Francisco Ramírez Y mucha atención Amigos El evidente Las precauciones Del caso En el norte De Quito A la altura De la plataforma Gubernamental Se registraron Manifestaciones ciudadanas La calzada De la avenida Amazonas Se encuentra Totalmente Interrumpida Por llantas Quemadas Y varios escombros Que no permiten El tránsito Vehicular La AMT Solicitó A los quiteños Tomar rutas alternas Y evitar circular Por esta arteria vial Hasta que se levanten Las protestas Nuevamente Les reiteramos Amigos El evidente La avenida Amazonas A la altura De la plataforma Pues se encuentra Cerrada Por manifestaciones Legisladores Denuncian A la presidenta De la asamblea Nacional Por presunto Peculado Aseguran Que Guadalupe Yori Es usando Funcionarios Públicos Para beneficio Propio Y no de la institución ¿De qué se trata? Te contamos Legisladores Del correísmo Acudieron Hasta la fiscalía General Del estado Para presentar Una denuncia En contra De la presidenta De la asamblea Nacional Guadalupe Yori Por presunto Peculado La señora Guadalupe De la asamblea Santiago Salazar Ha comparecido Para defender Los derechos Personales De Guadalupe Yori Y no los derechos Institucionales De la asamblea Nacional Y esto Lleva al cometimiento De la infracción Penal Que está dispuesta En el artículo 278 Inciso Segundo Del código Orgánico Integral Penal Lo que en doctrina Se conoce Como peculado De trabajo Y servicio Ante esta denuncia Presentada En su contra La presidenta De la asamblea Nacional Guadalupe Yori Respondió Guadalupe Yori Como presidenta De la asamblea Pues no he huido Del país Estoy aquí Para defender Los derechos De la asamblea Nacional Igualmente La institucionalidad De la asamblea En total Son cuatro Los procesos Judiciales Que Guadalupe Yori Ha presentado Contra los asambleístas Informó Valeria Navarro Hay luz verde Para que la comisión Pluripartidista Continúe su evaluación A la presidenta De la asamblea Nacional Guadalupe Yori Luego de que una jueza Rechazara la acción De protección Contra los miembros Del CAL La jueza Raquel Herrera Rechazó la acción De protección Solicitada por la Presidenta De la asamblea Nacional Guadalupe Yori En contra de los Miembros del Consejo de Administración Legislativa Bajo los siguientes Argumentos La jueza obviamente Reconoce que son Actos administrativos Y que la jueza No puede hacer un Control de legalidad Sin embargo La decisión de la jueza Será apelada Ante la corte Provincial de Pichincha Para hacer respetar Los derechos Tanto De la asamblea Nacional Como también Los derechos humanos De la presidenta De la asamblea Es que la presidenta Va a dotar Todos los mecanismos Tanto jurisdiccionales Como políticos Y administrativos internos Para que todo esto Quede sin efecto El procurador jurídico De la asamblea Nacional Indicó que no le Sorprende la decisión Judicial Por cuanto la jueza Y la secretaria De esa judicatura Constitucional Ya fue denunciada Por meter mano En el proceso Constitucional Desde el inicio Que fue presentada La acción de protección Hay quienes consideran Que con la respuesta De la jueza El proceso Que la fiscalía Ha iniciado Contra los 93 Asambleístas Debería archivarse Así que hay conexión Total entre las dos Acciones Y lo que compete En estos momentos Creo yo Para tranquilidad De la asamblea Y los ecuatorianos Es que se dé Un archivo Hoy Antes de la comparecencia De la señora fiscal A la asamblea nacional Nada que verlo Uno con otro La una es una acción Constitucional De jueces Constitucionales Y la fiscalía Es la titular De la acción De investigación En materia penal Es la segunda acción Jurídica de Guadalupe Yori Que sufre un revés La primera Fue una revocatoria A las medidas cautelares Se cierran los caminos Que ella había tratado De traer hacia acá A la función judicial Consecuentemente Hay luz verde Para que la comisión Multipartidista Concluya su trabajo Sin ningún tipo de presión Se abren los caminos Y se vuelve irreversible El proceso de juzgamiento Contra Guadalupe Yori A pesar de la decisión De la jueza Hay quienes insisten En desconocer A la comisión Pluripartidista Que evalúa La gestión De Yori Es una comisión Que comenzó mal Y de verdad Va a terminar mal Informó Valeria Navarro Y dentro de 15 días La Corte Nacional De Justicia Podría entregar Toda la documentación Para que la Cancillería Continúe Con el trámite De extradición Del ex presidente Rafael Correa La traducción Del documento Es lo que estaría Tomando tiempo Iván Saquizela Presidente De la Corte Nacional De Justicia Sale a dar la cara Y responder a cuestionamientos En el sentido Que todavía no ha enviado El Ministerio De Relaciones Exteriores Del pedido de extradición Del ex presidente Rafael Correa Nosotros lo que hicimos Es iniciar El proceso de extradición Dictando la primera providencia O vale decir Resolución Que inicie el trámite Dentro del trámite Se nombra Peritos Traductores Están nombrados Están nombrados Y están traduciendo Al francés Algo como cercano A mil hojas Tres mil hojas De modo tal Que se está haciendo El trabajo Traducción que podría estar Lista en su totalidad En quince días Por el pedido Del perito De extender el tiempo Previsto ¿Una palabra mal traducida Presidente Echa todo abajo? Bueno no sé si decir Una palabra mal traducida Pero lo que es obvio Entender De que se trata De documentos jurídicos Que contienen lenguaje Jurídico Y que por lo tanto El trabajo Tiene que ser bien hecho Esa es nuestra responsabilidad Como corte A la corte No le pondría freno El hecho de que Correa Haya obtenido refugio En Bélgica Y se trunque La intención Que venga a pagar La pena de ocho años De cárcel Por cohecho A nosotros no tiene por qué Impedirnos o frenar Nuestro trabajo Nosotros cumpliremos Con pedir Las demás autoridades Cumplirán su trabajo Y se sabrá la respuesta Si es positiva Si es negativa De ahí en adelante La responsabilidad Sería de la Cancillería Ecuatoriana La Cancillería Es simplemente Un vehículo diplomático Que corre traslado De lo que la justicia Ecuatoriana Solicita Al gobierno Del reino de Bélgica También Saquicela Defendió el trabajo Realizado en relación Al excontralor Carlos Poli La corte nacional En el año 2018 Pidió la extradición Y luego insistimos El 30 de marzo Es decir De este marzo Pero de ninguna manera Se puede afirmar De que no ha habido Un trabajo Del Ecuador Informó Héctor Romero El presidente Guillermo Lazo Tiene pendiente Varias reuniones Con el gobierno De Israel Para abordar En primer punto Un acuerdo De cooperación De seguridad En su visita Aprovechó además Para reunirse Con la comunidad Ecuatoriana Residente En ese país El presidente Guillermo Lazo En su reunión Con la comunidad De compatriotas En Israel Adelantó el trabajo A realizar Frente a una De las principales Amenazas Que el Ecuador Mantiene en este momento Y tengo que derrotar Aquellas bandas De narcotraficantes Que se quieren tomar Las cárceles Y especialmente En la zona sur De Guayaquil Dicho esto Las reuniones Del presidente Junto con su gabinete Que lo acompaña Culminaron durante este martes En el Instituto De Defensa De Israel Quienes mostraron Su equipamiento E infraestructura De defensa Fue una Visita Bastante productiva Hay ya un acuerdo Entre el Ministerio De Defensa De Israel El Ministerio De Defensa De Ecuador Un MOU Que vamos a actualizarlo Y vamos a tener Una relación Estado-Estado Para que después De este viaje Se consolide Toda la cooperación De defensa De Israel En nuestro país Es que por las propias Palabras pronunciadas Por el canciller Holguín Los presentes nacionales Se quedaron maravillados Con los sistemas De defensa Compuestos Desde infraestructura En ciberseguridad Hasta radares Y aviones no tripulados El gobierno De Israel Está muy comprometido Con el Ecuador En esta lucha Contra las estructuras Criminales Que ya no son Solamente locales Sino transnacionales Este miércoles Continuarán las reuniones De alto nivel Esta vez El mandatario ecuatoriano Mantendrá una cita Con su homólogo Y el primer ministro Israelí Informó Javier Rosero Y el Partido Social Cristiano Y Madera de Guerrero Presentaron a sus Seis primeros candidatos A las alcaldías De algunos cantones Del Guayas Los detalles Los tenemos A continuación El centro de convenciones En el norte De Guayaquil Fue el lugar Escogido por el Partido Social Cristiano Y Madera de Guerrero Para dar a conocer A los seis primeros Candidatos Que correrán Por las alcaldías De distintos cantones En la provincia Del Guayas El líder social Cristiano Y exalcalde De Guayaquil Jaime Nebot Detalló Cómo ha sido Este proceso De selección Este es Para evitar A las instituciones El primero El primero De varios Actos Que sucesivamente Vamos a hacer Con la asamblea Que Rápido Encarada No hace Cuidado Que se va a cumplir Con el movimiento Previo A los candidatos En el movimiento Los candidatos A las alcaldías De Bucay El Triunfo Palestina Playas Simón Bolívar Y Salitre Son los que fueron presentados Sin embargo Nebot Aseguró Que este solo Es el principio Conforme pasen Los meses Tendrán la lista De todos los candidatos Es decir Que para finales Del mes de julio Ya sabríamos Quienes estarían En las elecciones Seccionales Dos mil veintitrés Este partido Loca La bandera De cada una De las provincias Del Ecuador Y en cada provincia La bandera De cada uno De los cantones Del Ecuador Porque todos Los habitantes Del Ecuador Quieren lo mismo Progreso En libertad Que el PSC Ya calienta Los motores Para correr Los futuros Comisios Informó Julio César Sabona Y ahora Y ahora cambiamos De tema El presidente Del colegio De médicos De Pichincha Solicita Al departamento Jurídico Del ministerio De salud Inscriba A la nueva Directiva De la organización Para que así Puedan cumplir Sus obligaciones Aseguran Que la falta De registro Complica El pago De salarios E impuestos Siendo Una unidad Legal Y teniendo La obligación De registrar La nueva Directiva Del colegio De médicos De Pichincha Se nos ha dado Largas Hemos presentado Toda la documentación Pero ya se demoran Más de un mes Ocasionándonos Un grave Perjuicio Un tremendo Perjuicio No podemos cumplir Con los salarios De nuestros Trabajadores No podemos cumplir Con procesos Administrativos Y financieros Les hacemos Responsables De los daños Y perjuicios Que nos han ocasionado Y una empresa Dedicada a la producción De medicamentos Anuncia acciones Legales Contra el Estado Ecuadoriano Porque a pesar Que le estaría Deudando Alrededor de Siete millones De dólares La ha declarado Proveedora Incumplida Una de las Empresas Dedicada a la producción De medicamentos Quiere limpiar su imagen Tras cuestionamientos De su gestión Se ha dicho Se ha dicho Que mi representada Jeansberg Es un contratista Incumplido Pero lo que no se ha dicho Y no se ha dado a conocer Es que en febrero Del dos mil dieciséis Jeansberg Ecuador S.A. Participó Y ganó Ciento veinte contratos Del proceso De subasta Que realizó el Estado Para proveer medicamentos A la Reps Pues esta empresa Es la única Que cuenta Con el noventa por ciento Del cuadro básico De medicamentos Del Estado Paulo Caña Abogado de la empresa Refiere Que inclusive Entregaron el medicamento Sin condición alguna Lo que ahora Les ha generado Más de un dolor de cabeza Estos contratos A lo que hago referencia Fueron sin anticipo Y el pago Contra entrega A pesar que En agosto dos mil dieciséis Durante cinco meses Hicieron la provisión De medicamentos Lamentablemente El Estado No canceló De debe Aproximadamente Siete millones De dólares Y además de ello Ha terminado Unilateralmente El contrato Y lo ha declarado Como proveedor Incumplido Razón por la cual En este momento No están participando En el proceso De subasta inversa Veinte veintidós De ahí que anuncian Acciones legales Se ha iniciado ya Procesos Contenciosos Administrativos Donde estamos Reclamando El primero El pago Obviamente Y segundo Que se quite Esta categoría De proveedor Incumplido De su parte La ministra de salud Jimena Garzón Se refirió Al caso De forma general Nosotros Estamos trabajando De la mano Con el Cercopi Con el Arsa Nosotros garantizamos Que los medicamentos Que van A dispensarse A nuestros pacientes Que son nuestra Razón de ser Tendrán la mejor calidad Informó Héctor Romero Médicos Y autoridades Exhortan A la comunidad Para continuar Implementando Cuidados Cuidados De higiene Personal Y alimentaria Para prevenir Un contagio De hepatitis Aguda Infantil De origen Desconocido El gobierno Implementó La alerta Epidemiológica En el caso Que la enfermedad Se presente En el país La hepatitis Aguda Infantil De origen Desconocido Cuyo primer Caso Se registró En Reino Unido Preocupa A los especialistas Un 10% De este grupo Necesitaron Un trasplante Hepático En América Latina Y el Caribe Se registra Un caso En Argentina Y otro En Panamá En nuestro país La enfermedad No se ha presentado Nosotros estamos Desde hace 3 semanas Ya implementada Vigilancia epidemiológica Activa y pasiva En el país Tenemos ya Descrito Cuál es el caso No hemos tenido Ningún Ningún Caso Aquí en el país Sin embargo El Colegio de Médicos De Pichincha Ante la posibilidad De un contagio Presentó el cuadro De posibles síntomas Relacionados A la hepatitis Aguda infantil Que podría presentarse En pequeños De cero meses A cinco años Náusea Vómito Dolor abdominal Puede haber diarrea La coloración Amarilla de la piel La orina Puede ser mucho más oscuras O sea Es una Comparación Que siempre se ha hecho Como la Coca-Cola Y las heces decoloradas Además Las autoridades Y médicos Exhortan a la comunidad Para continuar Con la higiene personal Y sumar La limpieza De alimentos Suponemos Que tiene La misma forma De contagio Que las otras Hepatitis Es decir Fe coral Las manas Sucias De excrementos O orina Puede producir Pues el contagio De esta Enfermedad Entonces A cuidar a nuestros niños Y cuidarnos nosotros también El mundo El mundo continúa Investigando El origen De esta hepatitis El tratamiento Dependerá Del tipo De síntomas Que se presenten Hay estudios Al respecto En los que No hay una correlación Directa Entre que Sea El SARS-CoV-2 El causante O que Eventualmente Puede ser Post-vacuna Porque la mayoría De los niños Eran Absolutamente No tenían la vacuna Y saludables Informó Sofía Vintimilla Vamos a retornar Gracias amigos Por acompañarnos Vamos a contarles ahora Que el segundo debate Para analizar El proyecto de ley Para la producción Comercialización Y fijación Del precio de la leche Debía darse En el pleno Legislativo Ante la posibilidad De varios productores E industriales Señalaron Que el documento Debería regresar A la comisión Para el ponente Del proyecto De ley orgánica Para fomentar La producción Comercialización Industrialización Consumo Y fijación Del precio De la leche El análisis Del proyecto Está más que ejecutado El decreto Que fija Los 0 42 centavos Del precio De leche cruda En finca Estamos transformando A ley Eso es todo Yo no sé Por qué se preocupan Pero ahora Aparecen Que también Hay observaciones Que los industriales Quieren reunirse Conmigo Si las Las sesiones Fueron abiertas En efecto En horas de la mañana Nuevas exigencias Se plantearon Desde productores Y comercializadores De leche Que acudieron A la asamblea nacional De la comisión Sobranía alimentaria Abogado Mariano Curicama Que sea sensible Con los dirigentes Nacionales De productores de leche Y que acepte Y muchas gracias Por plantear Que ahora Sea de vuelta El proyecto de ley A la comisión Sobranía alimentaria Y se recoja Todos nuestros planteamientos Que estuvo Inicialmente En el primer debate De la ley Punto de vista Que desde la comisión Se menciona Ya fue tratado E incluso incorporado En el texto Tenemos una posibilidad más Yo también He podido escuchar Algunos otros productores Y ellos solicitan En que podamos Regresar la ley A la comisión Por lo menos Unos ocho días más Para que puedan acogerse Algunos otros temas Tal vez no todos Pero en su gran mayoría Lo que se pueda recoger Y vamos a ver Cómo se desarrolla El debate Tal vez en el debate Pueda acogerse Esta posibilidad En lo relacionado Con el precio De sustentación Se puntualizó Que permitirá Que ante un incremento Del precio De venta Al público De la leche El productor Ganen más En términos porcentuales Informó Javier Rosero Y varios productos De la canasta básica Han incrementado Su precio Como por ejemplo Los aceites Hay malestar En los consumidores Expertos hablan De factores externos Que influyen Como la guerra Entre Rusia Y Ucrania En las bodegas Del centro de Quito Encontramos a Isabel Rotríguez Vende comida Y le toca Dice Trabajar con las justas Pues los precios De los productos Se han encarecido Mira aumentado El aceite Ha aumentado La harina Lo único Que no aumenta Es el arroz Y el azúcar Pero el resto Todo lo demás Ha subido Lo mismo opina Esta otra consumidora Ya los huevos Yo compraba Entre 50 Esta semana Yo pagué 3 con 85 El mismo tamaño Y en la bodega De los huevos Mismo Según el sistema Del Ministerio De Agricultura El aceite vegetal Pasó de 2 dólares Con 68 centavos A 3 dólares Con 7 centavos Y el aceite girasol Pasó de 3 dólares Con 72 centavos A 3 dólares Con 96 centavos Y es que no hay dinero Que alcance Dicen El índice de precios Del consumidor Uno de los principales Indicadores Para medir el costo De la vida Determinó una inflación Anual del 2.89% Mientras que la inflación Mensual Se ubicó en un 0.59% Es que hay factores Que han incidido En el incremento De los precios De algunos productos Están incrementándose Están incrementándose Por ejemplo Los precios De los cereales O de los aceites Vegetales Porque Rusia Y Ucrania Son dos proveedores Importantes De ese tipo De productos A nivel internacional Además Rusia También es un proveedor Muy importante De fertilizantes Por ejemplo Y al haber escasez De ese tipo De productos A nivel internacional Eleva el costo De producción De varios bienes Agrícolas Así es La guerra entre Rusia Y Ucrania Son uno de esos factores Y lamentablemente Si la tendencia No se revierte Es esperable Que los precios De los alimentos Continúen al alza Yo creo igual Que el Ecuador Va a tener una inflación Bastante menor Que la de otros países Incremente el precio De los alimentos El efecto social Es mayor Porque golpea Principalmente A los hogares De menores recursos Desde la intendencia De policía De Pichincha Se indica Que el incremento De los precios Está prohibido Y para eso Se realizan controles La persona Que sin autorización Legal Incremente los valores De productos sujetos A precio oficial Será sancionada Con pena privativa De libertad De 15 a 30 días Informo Marín Jarmillo El sector Fauricultor Reportó Un incremento En sus exportaciones En relación Al 2021 Sin embargo Ahora Les preocupa La importación De fertilizantes Ya que Ucrania y Rusia Son los principales Provedores Y ante el conflicto Hay desabastecimiento Y también Incremento De precios Pese a la recesión Económica Post pandemia En varios países A conflictos Geopolíticos Y más factores Que han incidido En contra De las economías Del mundo El sector Floricultor En Ecuador Registra un crecimiento Importante En sus exportaciones En comparación Al 2021 El día La madre Y Valentín Superaron El año pasado El año pasado Crecimos casi 9% En producciones Y en ventas Eso es importantísimo Para este año Se preveía crecer Más o menos Entre un 5 Y un 6% Alejandro Martínez Presidente Ejecutivo De Expo Flores Señala que ahora Vuelve la incertidumbre En cuanto al comportamiento Del consumidor Y es que El conflicto Entre Rusia Y Ucrania Ha elevado El costo De bienes De consumo De primera necesidad En el cual Las flores No figuran Vemos un Estados Unidos Con una Desaceleración Básicamente En términos De consumo Sigue creciendo Pero a menos ritmo Una Unión Europea Que venía creciendo En consumo Pero ya se detuvo Sin embargo Reconoce Que el descenso De las exportaciones Es normal Tras el día De la madre Aproximadamente Hasta octubre Donde tiene Una leve reactivación Por otras festividades Menores Además Que empieza A la producción Nuevamente Para el 14 De febrero Ante ello La mayor preocupación Ahora Es la importación De fertilizantes Cuyo principal proveedor Es Ucrania Y Rusia Donde se reporta Desabastecimiento O se comercializa Al doble De su valor Porque Rusia Ucrania Eran proveedores Importantes De estos insumos Y El efecto De El corte O digamos La falta de energía Para la Unión Europea También está priorizando El gasto En fabricación Entonces Eso nos ha reducido Tremendamente El acceso a Sobre todo Nitratos Y ácidos Que son importantes En la agricultura A pesar de los elevados costos Indica que han previsto Compras masivas Para garantizar El insumo Por lo menos En un 80 A 90% Y sustentar La producción En este marco Se enfocan En perseguir Acuerdos comerciales Con la Alianza Del Pacífico Canadá Corea del Sur Y Estados Unidos Porque ganamos Competitividad En los mercados Que ya nos consumen Entonces Nos da el espacio Nos da la La dinámica Para poder negociar Mejor en esos mercados Y tratar de ampliar Nuestra participación En esos mercados En Quito informó Adriana Rojas Y al retornar En Colombia El paro